Bueno, os voy a hablar de conocimiento y de bibliotecas y los dos vídeos que ha proyectado Javier me van a servir muy bien para ejemplificar lo que os voy a contar. Si hubiera tenido que pedirle que me buscara dos vídeos para ejemplificar mi charla, le hubiera pedido justamente un vídeo sobre procesamiento de grandes masas de datos, de Big Data, y un vídeo sobre volatilización de la información en este mundo contemporáneo. Las bibliotecas tienen 2.600 años de historia. Se sitúan en Mesopotamia, en la Antigua Mesopotamia, en Asia, en torno al año 640 a.C. y a lo largo de todos estos años han sido centros conservadores y garantes de la cultura y del conocimiento. Han vivido en sociedades teocéntricas en las que el saber y la cultura permanecían en manos de la Iglesia y también han vivido en sociedades antropocéntricas donde a partir del humanismo y el renacimiento pues empieza un poco a consolidarse ese concepto de biblioteca que tenemos hoy en día. Las bibliotecas que conocemos hoy, a las que nosotros acudimos normalmente, son bibliotecas del siglo XX, del siglo pasado. El siglo pasado ha vivido la consolidación del considerar un poco las bibliotecas como servicios culturales. También ha habido un impulso de los poderes públicos por crear colecciones en las bibliotecas y también se ha profesionalizado la figura del bibliotecario. Pero todo esto, este modelo, digamos, tan ancestral, casi ha sido inamovible. El modelo ha sido prácticamente el mismo en todos estos años. Se basaba en organizar una… los bibliotecarios organizaban colecciones de libros y de otros materiales y sobre esas colecciones en edificios físicos prestaban sus servicios. Pero hoy en día estamos viviendo una crisis de identidad. No solo las bibliotecas están viviendo esa crisis, sino también los profesionales, los bibliotecarios, están replanteándose un poco y reflexionando sobre cuál es el papel y el propósito de su trabajo. Y también la sociedad, de alguna manera, está un poco cuestionando el futuro de las bibliotecas. Para entender todo esto, he pensado que podía ser interesante aplicar la metáfora ecológica, digamos, el concepto de ecosistemas y de evolución de las especies a lo que son las bibliotecas y a toda esta transformación que han ido sufriendo. En primer lugar, tenemos que hablar, desde el punto de vista de la metáfora ecológica, de un entorno. Y este entorno, que prácticamente ha cambiado poco en lo que respecta a las bibliotecas en todos estos años, se ha venido impactando, de alguna manera, en los últimos tiempos. En primer lugar, y como hemos visto también en el vídeo, hay un exceso de información, una sobreabundancia de conocimiento. Estamos en una sociedad infoxicada. Se dice que en los dos últimos años se ha producido el 90% de la información que tenemos en la actualidad y el 89% de los datos están sin estructurar. Un poco lo que hemos visto en el primer vídeo es ese intento de estructurar toda esa sobreabundancia de datos que tenemos hoy en día. Hemos pasado de una sociedad de la información de los años 80 y 90 del siglo XX, donde lo que preocupaba era el conseguir información, a una sociedad del siglo XXI, una sociedad del conocimiento, donde lo que preocupa no es conseguir la información, sino realmente organizarla y ordenarla con sentido. Otro fenómeno de la sociedad del conocimiento sería la ciudadanía científica, un concepto propuesto por Daniel Inerarity. Digamos que lo que está ocurriendo ahora es que el saber y el conocimiento se están expandiendo en la sociedad, se está horizontalizando ese conocimiento y todos, digamos, que hemos adquirido mayor conocimiento o cognición técnica y cognición científica. Y también el poder no es únicamente jerárquico, como ha venido sucediendo hasta ahora, sino que se está produciendo un empoderamiento de la ciudadanía que en estos momentos incluso es capaz de movilizar socialmente a través de plataformas de cambio, por ejemplo. Otro fenómeno muy interesante es el del saber. El saber experto se está poniendo en cuestión, digamos, que ha perdido privilegios, es discutido. Antes el saber estaba en manos de algunas pocas personas y ahora, digamos, que se ha horizontalizado. Entonces, es mucho más controvertido y más discutido el saber. ¿Y qué está pasando con la cultura? Pues hemos pasado de una cultura de los espectadores a una cultura de la participación y además la industria de contenidos ha cambiado radicalmente. Digamos que ahora estamos viviendo una convergencia de medios. Los usuarios están mucho más dispersos y es mucho más difícil llegar a ellos en un punto concreto. Y por otro lado, ha habido avances disruptivos en las comunicaciones, en la tecnología, en lo que es almacenamiento, computación, software. La tecnología lo que nos está permitiendo, lo que nos ha permitido hasta ahora es comunicarnos e interconectarnos, relacionarnos socialmente. Ha habido dos hitos tecnológicos que yo creo que han impactado de una manera bastante significativa en el mundo bibliotecario. Uno sería Google, nació un poquito antes de que comenzara el siglo XXI, en 1998. Es el gran motor de indexación y recuperación de información más utilizado en todo el mundo. Y eso lo que provocó fue que cualquier ciudadano pudiera acceder a todo el conocimiento o a toda la información disponible a través de la red de una manera radicalmente diferente a como había ido sucediendo hasta ahora, hasta este momento, donde el saber y el conocimiento se reunían en edificios, instalaciones o bibliotecas. Y el segundo hito fue en 2007 la invención del iPhone. El iPhone no es solo un teléfono, es un ordenador que llevamos en el bolsillo. Y además es casi mi biblioteca de referencia. Entonces, bueno, todo este entorno ha impactado de una manera bastante importante en las bibliotecas. Siguiendo un poco la metáfora ecológica, nuestro ecosistema bibliotecario, como vemos, ha cambiado. Hemos pasado de un ecosistema en el que había una serie de actores que tenían un rol muy definido. Teníamos bibliotecas, estanterías, documentos, autores, editores, distribuidores, libreros. Hemos pasado ahora mismo a un ecosistema que es casi una malla, donde todos los elementos, digamos, que se retroalimentan mutuamente. Los libreros ahora mismo han sido sustituidos por librerías en Internet. Los editores están siendo sustituidos por el fenómeno de la autoedición. Los bibliotecarios especializados en la búsqueda y recuperación de información bibliográfica están siendo sustituidos por potentes motores de búsqueda. Y, sobre todo, esos usuarios individuales se están viendo sustituidos por lo que es una comunidad de ciudadanos que no solo consumen, sino también crean contenido. Y, además, están presentes en muchos elementos, en muchos agentes de este ecosistema. Siguiendo con esta metáfora, las especies serían las bibliotecas. Y, en este sentido, podríamos hacernos muchas preguntas que yo creo que la comunidad bibliotecaria y científica debería empezar a responder. ¿Van a exterminarse las bibliotecas? ¿Vamos a tener bibliotecas fósiles? ¿Las bibliotecas van a evolucionar? ¿Van a ser capaces de evolucionar? ¿Van a surgir nuevas especies? La evolución, por tanto, va a ir hacia nuevos modelos y hacia especies híbridas o incluso surgimiento de nuevas especies. ¿Cuál es el nuevo modelo de biblioteca? ¿O en qué se están poniendo de acuerdo los expertos o los profesionales de la comunidad bibliotecaria en cuál es el futuro de las bibliotecas? Pues, realmente, lo importante ya no es los edificios o las colecciones, como ha venido siendo en toda la historia, sino que ahora el centro, digamos, o el enfoque se tiene que poner en las comunidades. Y en esa relación que vamos a formar con las comunidades a las que servimos. Y, además, en esta sociedad del conocimiento, las bibliotecas deben ser creadoras de conocimiento. O sea, no solamente su función va a ser recolectar el conocimiento, el saber, la información de un pueblo, sino que también tienen que ser capaces de crear conocimiento. En Estados Unidos se está produciendo un fenómeno y es que las mayorías de bibliotecas públicas están mutando, digamos, hacia un modelo de bibliotecas como espacios de creación. Y lo que está sucediendo es que, bueno, pues el escenario de las bibliotecas es radicalmente diferente a como lo hemos venido conociendo. Son espacios de aprendizaje, se utiliza tecnología para crear tecnología, se hacen actividades para todo tipo de público y esto es un poco, parece ser el camino hacia el que vamos a ir. También, seguramente veremos una convergencia de instituciones culturales y de la memoria. Ya ha habido experiencias en los últimos años en el sentido de que instituciones culturales como bibliotecas, archivos o museos han venido trabajando en proyectos conjuntos donde más de 500 instituciones han venido trabajando, por ejemplo, en proyectos de digitalización del patrimonio. Esto está permitiendo que en Internet podamos acceder a bibliotecas virtuales donde vamos a poder acceder a todo ese patrimonio bibliográfico y documental de cualquier país. Y también en la línea un poco de lo que hemos visto antes de los espacios de creación, también vamos a ver convergencia de instituciones porque estamos viendo que también los museos, no solamente las bibliotecas están siendo espacios de creación, sino los museos llevan haciéndolo un tiempo, se está haciendo en colegios, etc. Otra función fundamental que tenemos es preservar la memoria digital. Hemos visto en el segundo vídeo lo efímero de toda la información y la comunicación hoy en día. Se está viendo que toda esta intaneidad, los tuits, los comentarios, bueno, todo esto que está produciéndose en las redes, pues de alguna manera se está perdiendo y se está llegando a hablar de la edad oscura digital, de que posiblemente en unos años no podamos acceder retrospectivamente al conocimiento que hemos ido nosotros mismos formando. Con lo cual es una paradoja porque en una época o en una sociedad del conocimiento y tan tecnológica, digamos, pues no estamos siendo capaces ahora mismo, no hemos sido capaces hasta ahora de preservar la memoria digital. Grandes bibliotecas nacionales están abordando proyectos de este tipo y se están dedicando a recolectar las webs de Internet para, digamos, conseguir ese patrimonio, conservar el patrimonio. Y hasta aquí sería un poco el panorama que tendríamos. Si pienso un poco en los retos que tenemos, creo que tenemos dos fundamentales. Uno fundamental es redefinir nuestro papel. Estamos claramente en un ecosistema diferente y, digamos, el propósito, las funciones que nosotros veníamos desarrollando hasta ahora, pues van a cambiar radicalmente y tenemos que reflexionar sobre ello. Nuestro papel de mediación tiene que continuar y, de hecho, por mucho que el ciudadano, los ciudadanos puedan acceder libremente a los contenidos, al conocimiento, sí que se necesita un papel de mediación. Proyectos, por ejemplo, como Wikileaks, no hubieran sido posibles sin los periodistas. O sea, que realmente los bibliotecarios siguen siendo necesarios. Y el otro reto que tenemos es que yo creo que solos no podemos, los bibliotecarios no pueden hacer frente a las nuevas funciones que tenemos y que tenemos que trabajar en equipos multidisciplinares. No solamente con museos, archivos, sino también con otros profesionales como periodistas, matemáticos, ingenieros. Bueno, digamos que todo ese tratamiento, ese tratamiento del volumen de información que hay, sería imposible realizarlo con un solo perfil. Para finalizar, pues termino con una frase de Alancay, el mejor camino para predecir el futuro es inventándolo y a pesar un poco de las incertidumbres en las que vivimos, yo creo que estamos en un momento muy apasionante para poder definir el futuro de las bibliotecas. Muchas gracias.